¿Pero este quién es? No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, voy a 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 morir Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury, como te viendo, vengo a traeros un nuevo episodio, episodio número 3 de Resident Evil 2 Remake En el canal de TGN en español Espero que os guste porque es un juego muy, muy complicado Me he estado leyendo una guía, que anteriormente es donde he cogido la chuleta para saber donde eran los códigos, como era, etc, etc Y madre mía, hay que coger hacia arriba, hacia abajo, meter un código, llevar la llave, coger la pólvora, combinarla, etc, ¿vale? Siempre digo que yo nunca me veo vídeos de los juegos que voy a jugar, ¿por qué? Porque no me gusta hacerme spoiler Simplemente lo que hago es ver alguna guía de ver más o menos qué es lo que hay que hacer Siempre me gusta, sin trampa ni cartón, todo en directo y no repetir las cosas 14.000 veces, ¿vale? Entonces, en el último vídeo, ¿qué ocurrió? Que nos mataron, lo podéis ver, ¿vale? Pero nos mataron en una zona avanzada y como el juego tiene auto guardado, salimos un poquito hacia adelante, ¿vale? Entonces le vamos a dar a iniciar y veremos qué es lo que ocurre Espero que os guste, vamos a ver, méritos obtenidos, perfecto El modo historia, cargar partida Y aquí estamos en comisaría Salida de emergencia, encuentran los tres medallones Vamos allá Abriéndose paso a través de las calles infestadas de zombies León consigue llegar finalmente Ah, y se fue Perfecto, a ver Por aquí yo tenía que coger esto Que era la herramienta de cortar Le íbamos a poner, por ejemplo Aquí ¿Vale? Y ahora Vamos a cortarlo con la herramienta Esto lo hicimos en el anterior vídeo ¿Vale? Cortamos esto Entramos aquí Y creo que apareció un zombie raro Vale, cerramos Hay que tener cuidado porque por aquí cerca me mataron ¿Vale? Creo que fue aquí 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 Me cago en tu prima Percusillo A tomar viento Fuere Fuera Otro porcilas moscas ¿Yo que no muere? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Fuera No, no, no No me de que muere No me de que muere ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir de una vez? Vale, ahora parece que sí Ahora parece que sí El percusillo es mío Sí Perfecto A ver Me cago en la hostia Hay que darle bien en la cabeza Hay que darle bien en la cabeza Vale, hay que destrozársela Vale, este ya está muerto Ya este no quiere que le hagan nada más Vale, hay una ventana Perfecto Pero yo le tendré que poner un tablón Primero Voy a entrar aquí dentro Estoy en peligro Yo no tengo nada para curarme No No tengo nada para curarme No Libro rojo Aquí una caja fuerte portátil Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Por aquí tampoco Y aquí no hay nada Perfecto Me voy a ir de aquí Porque me ha salido un zombie rápido De por aquí Y me van a coger Y me van a hacer triza Vale Ahí hay una puerta A ver Aquí Hidratante Esto es Esto no se puede hacer nada Tiene una luz ahí Y no hay nada Para hacerlo Por aquí Vale Genial Vamos a ver dónde nos metemos Creo que por aquí ya estuvimos Pero no tengo nada para curarme Con un pequeño toque Muero, eh Aquí creo que entramos también Pero no encuentro nada Con lo que curarme Eh, a ver compañero Esta bombilla está un poco rota, ¿no? Si le termino de romper Me quedan menos balas Voy a recargar Y ya tengo 12 balas Por si acaso Me aparece para aquí alguien Y me hace placa, placa Vale Aquí no hay nada Esto no se puede abrir Cuidado que no sé de dónde me apareció Fue este Fue este El que me dio Fue este Fue este el que me mató Mierda Mierda, ¿qué? Ah, que hay otro ¿Pero qué? Fuera 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 Pero tío Que duro eres, ¿no? Ya me quedé sin balas Ahora tenemos Ahora tenemos Dos problemas Que como se levante Me van a dar Por todos lados Vale, hay que entrar por aquí Hay una linterna Que no la puedo utilizar Aquí hay algo Madera Perfecto Me funciona Aquí hay algo también Cogerlo Eh... Munición de la pistola Recargala Y ya tenemos un hueco libre Genial A ver Por aquí, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Yo quiero ver ¿Qué es lo que se encuentra por aquí? Esta linterna No la puedo coger Vale Zoma el hombro hacia aquí Y aquí dentro No hay nada más Yo no veo nada más ¿Vale? Así que nos tenemos que ir Nos vamos por aquí Y por aquí Hay una máquina de refrescos Una maleta Vale Este no tiene nada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Y veo que hay como una... Algo, ¿no? Vale Aquí hay que poner un fusible Y no lo tengo Hay que poner un fusible Y no lo tengo Chavales Esto será para darle corriente A esto Para tener luz Vale, aquí hay una escalera Aquí no se puede entrar Perfecto No se puede entrar Porque... Voy a poner una tabla En la ventana ¿De dónde era? Creo que era de aquí No, de aquí no era Voy a poner una tabla En la ventana Vale, hay una puerta Tabla Usar Vale Por lo pronto Por ahí no pueden entrar Creo Vale, aquí hay una puerta Que no sé si me dejarán entrar Tampoco Vale Cortamos el candado Perfecto Hay que tener cuidado A ver si sale de aquí El zombie Y me mata Vale Vale, ahí hay gente Me da algo Munición Perfecto Tengo 10 ¿Cuánto le entra? Le entra 20 Perfecto Cogemos La granada cegadora Vale La vamos a poner aquí Vale, genial Vale, genial La granada cegadora A ver Vamos a investigar bien Porque aquí necesitamos A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Y esto es pólvora Esto es pólvora Vale En la cabeza En la cabeza Perfecto Vale Vale, por ahí vienen más ¿No? Dios No dejes que te acerques No dejes que te acerques Muere 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 Vale Tengo 10 balas Pero no me fío Parece que ha muerto Ándale Wey Me está levantando el otro Tío ¿Qué es lo que hay que hacer a vosotros? Me tengo que quedar con bala Vale, aquí hay algo Ay, wey Vale Antes, primero Vamos a mirar Lo que hay por aquí Componente eléctrico Bien Bien Eso lo necesito Eso lo necesito Eso lo necesito Eso lo necesito El componente eléctrico Cartuchos de escopeta Ahora mismo no tenemos escopeta Así que Lo vamos a quitar Lo vamos a quitar A ver Si podemos Combinarlo Con la pólvora No No se puede combinar No se puede combinar Así que los cartuchos Eliminar Vale Cogemos el componente eléctrico Genial Perfecto Antes de ir allí Voy a ir a ponerlo Donde estábamos No hay nada por aquí Para curarme No se si con la pólvora Combinándola con algo Vale Vamos a ver Tranquilidad Vale Por aquí tendría que poner madera Pero es que no tengo Esto Esto me sirve Esto combinándolo con la pólvora Creo que ya lo hicimos Anteriormente Esto mismo Pero que voy a hacer Faltar La granada cegadora Porque el libro rojo Es un objeto clave Y este es un arma secundaria Equiparnos Combinar con que? Con nada No se puede combinar Esto con nada Y de la pólvora No me quiero Deshacer Vale A ver Ahora Combinar Un poco Vale Pues me como esto Y me pongo mejor de salud Vale Perfecto Vale Genial Ahora Vamos a ir De donde venimos Venimos De la parte de aquí Y ahora Quiero entrar En la parte Donde había que poner El fusible Que era Aquí están Los cuartos de baño Aquí no habíamos entrado No lo anticipes Compañero Que había que coger Por aquí Y poner el fusible Aquí Ahí hecha Perfecto Perfecto Esa puerta Está abierta Y por aquí Puedo entrar ahora Porque es donde Hemos estado Anteriormente Aquí es donde Hemos estado Anteriormente Esta llave Me la tengo que llevar Para entrar En los cuartos De baño Y aquí hay Una pólvora De calidad Amarilla La puedo combinar Combinar con esta Si Me dan bala Pero cartucho De escopeta No quiero Bueno Vale Las flores No las puedo coger Para recuperarme Genial Bueno Bueno Nos vamos Por aquí No veo nada más Me han dado cartucho No los voy a tirar No los voy a tirar Aquí es donde Hemos estado Anteriormente Y yo no había Entrado ¿Dónde no había Entrado? Vale Aquí detrás Vale No había entrado aquí A ver Esto no Podíamos entrar Por aquí Aquí Eran los cuartos De baño Por aquí No había nada Y creo que está Aquí a la derecha No había entrado Yo aquí Tengo cuatro balas Tengo cuatro balas No sé si te vas a lanzar Hacia a mí Una Vale Y dos Por si Acaso Aquí hay algún botón No, no Con luz Mejor con luz Mejor con luz Y por aquí detrás No hay nada Esta mujer Tampoco tiene nada Pues parece que ni nada Ha entrado aquí ¿Para qué? Vale Hay algo que se puede romper O algo Ajá Vale Pues que luego Nos tenemos que ir Nos vamos a ir Por la zona Donde está abierta Que es Donde hemos conseguido El fusible Vale Volvemos aquí Chicos A la entrada Principal Creo Vale Genial Genial A ver Que nos encontramos Por aquí Aún vive Aún vive Aún vive Pues yo no tengo aquí Nada para poner Compañero Hay una placa Con un león Hay una placa Con un león Y aquí Hay una puerta Que puedo usar la llave Vale Este creo que no lo había abierto Yo todavía Organizar objetos Descartar objetos Clave Puedes deshacerte De objetos Que ya hayan cumplido Su propósito Y como lo sé yo Que han cumplido Su propósito Vale A ver Vale Esto da A esta parte Esto es lo que abrimos Creo Y aquí estaba La caja fuerte Que ya la abrimos Anteriormente O quizás No Era un código Y era 9 A la izquierda 9 a la izquierda 15 a la derecha Y 7 a la izquierda Perfecto Vale Riñonera Tenemos Para poner Más objetos Genial Ahora sí A ver Algo más Esto lo tenemos Tenemos esto A ver Esto no lo había No Vale Pues munición Ya tenemos Munición Recargamos Y tenemos 5 balas 5 balitas Vamos a salir De aquí Que esto ya está Invechigado Y vamos a Coger hacia La planta Vale Nosotros supuestamente Tenemos que coger Por aquí Cuando tengamos Los 3 medallones Cuando tengamos Los 3 medallones El de aquí Lo he cogido Vale Tenemos que encontrar Otro Que no sé Donde se encuentra Pero que lo encontraremos Algún día Y ya por aquí Se puede entrar Esto es la biblioteca Vale La biblioteca Hay que tener cuidado A ver si se levantan Estos policías Y nos hacen el lío Vale Recuerdo Que aquí Esto había Había que moverlo Recuerdo Que había que moverlo Y este gato Había que utilizarlo Con una palanca Imagino Que con esto No se puede Y con esto Tampoco Con esto Tampoco Vale Aquí necesito Algo Para poder Menear esto Necesito Necesito algo Para poder Menear esto Porque No se puede mover ¿Vale? Y no puedo cruzar Ahí arriba A no ser que yo esto Lo he hecho Hacia la izquierda Y pueda saltar De un lado a otro Que creo que no ¿Por qué? Porque si no No estaría ese gato ahí Me explico ¿No? Vale Pues vamos a intentar De llegar Pero No me deja pasar No me deja pasar Vale Pues si no me deja pasar Tenemos que buscar Una solución En la parte de arriba Tenemos que encontrar Unos baños No sé si quizás Aquí he entrado O no Anteriormente Pero por si las moscas Vamos Con precaución Vale Ese candelabro No lo podemos utilizar Hay dos caminos Izquierda Y derecha Erda a la izquierda Aquí hay algo Vale A paso de tortuga Vale Hay que tener cuidado Hay que ir despacio Vale Esto es para salir Por la puerta Esto es un botón Que no se puede utilizar Sin hacer ruido Despacito Que no nos encuentre nadie Despacio Vale Por ahí no se puede Tortuga No me fío ya Vamos De ninguno Una cafetera Un teléfono Y una puerta Y aquí balas Eh Son balas De las Mac 5 Vale Me la llevo Perfecto Tenemos todavía Sitios Para poder pasar Cuidadín A ver Aquí no hay nada Solamente Cajas Con un embalaje Extraño Hacia arriba No podemos Tenemos que bajar Hacia abajo Planta 2F Vale Aquí hay una mujer No me hagan nada Esta mujer parece Que murió En batalla En una batalla Campal Vale Este carrito Lo recuerdo Que no es un carrito Creo Que es una máquina De pulimentar El suelo Vale Aquí están Los cuartos De baño Que yo tengo Que poner aquí La llave Perfecto Vale Ponemos la llave Cerramos el gas Y podemos Entrar ahora Genial Y aquí Supuestamente Te puedo encontrar Algo En las duchas No hay nada Aquí hay Mil cepillos De dientes Y tenemos Que entrar Hacia adentro En esta ducha No hay nada En esta tampoco Vale Ese hombre Pues Pues no quiere Hablar conmigo Pues como que Se ha caído ¿No? Como que se ha caído Un poco Aquí hay algo Eh Pólvora La cogemos Y aquí Nada de nada Bien Vale Eh Woman Locker room Mira Aquí hay Munición ¿Vamos a combinarla? Vale La combinamos Y ahora vamos ¿Hacia qué parte? ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esto quién es? ¿Pero este quién es? No, 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 no No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Voy a 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 morir Maldita sea tu estampa, tío Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Vete corriendo Tienes menos vida que un gato ¿Qué os he hecho? ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? Tómatelo ¿Examinar cómo? Eh, con la pólvora Combinar ¿Ahora qué hago yo con esto? Vale Ahí Vale, estamos dentro Combinar Combínala, tío Haz algo Vale, aquí un ordenador Vale, un ordenador ¿Qué necesito qué? ¿Qué necesito? Una llave, no ¿Necesitaría algo? ¿Otra cosa? El ordenador Vale Bloqueando Vale Es necesario autentificar la cuenta Incierte la llave electrónica en el puerto USB Una llave electrónica Claro, y la llave electrónica no está aquí ¿Y quién sale ahora por el cuchillo? Encima no me puedo curar Esto es una granada cegadora Tengo menos vida que como me toque me van a matar, ¿eh? Pólvora de calidad A ver, la pólvora de calidad Combinar con esta pólvora Vale, y me dan munición de escopeta Os voy a explicar por qué no tengo la escopeta, ¿vale? La escopeta, esto Tiene unos códigos Y tienen que hacer círculo A ver, círculo El primero El primero 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 Con segundo no es Quiero ver cuál es Vale El primero con eche Perfecto Y ahora el tercero Es Eche Primero Segundo Y tercero Ahora el cuarto Uff, uff, uff Vale, el cuarto es eche Primero Segundo Tercero No Primero Segundo Tercero Y cuarto Vale 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 Primero Segundo Tercero Y cuarto Quinto A ver Que yo recuerde No Es el del centro Iría este Primero Segundo Tercero Cuarto Y Primero Segundo Tercero Cuarto Es el del centro Primero Segundo Primero Segundo Tercero Eh Segundo Tercero Cuarto Tercero Vamos a ver Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 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 Primero Segundo Tercero Tercero Cuarto Quinto Sexto Le voy a dar de arriba Vamos Perfecto Perfecto Esto ahora me debe de dar una tecla Vale Y con esta tecla Tenemos que ir A lo de la policía Para que me intente de dar una escopeta Oh Un botiquín Ah que suelto Bueno voy a soltar munición de escopeta Que aquí tengo tres Aquí tengo tres A ver Puedo curar con esto ¿No? Usar Oh Lo que no tengo es munición Lo que no tengo es munición A ver Si esto es una comisaría Debería de haber una munición Aquí ¿No? Es que si salgo Vamos a estar en un problema ¿Aquí que hay? Batería Vale la batería Puede que no sirva de algo Circular Interna Nota de reubicación interna Del suministro Combinación de tres cifras De la caja nífuga Star De la oficina oeste Uno F Nueve Quince Diecisiete Esa es la que hicimos antes Nueve Izquierda Quince Perfecto La combinación la tenemos Vale Aquí en la parte izquierda He visto algo Vale que aquí necesito El puerto USB O una llave Para poder abrir eso Pero no tengo la llave La llave magnética No la tengo Entonces Como ahora estoy bien de salud A ver que nos encontramos Esos son los baños Si yo sigo hacia adelante Que me puedo encontrar No te escucha nadie Me voy a ir Voy a ir por la escopeta Cierra 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 Madre mía Madre mía Madre mía A ver Tengo que tener un mapa Tengo que tener un mapa ¿Dónde está la armería? La armería La armería Está aquí Está aquí En... Explorando Explorando Armería Imagino yo que está aquí Vale Tenemos que seguir hacia adelante Esto está abierto Por aquí no me preocupa mucho La armería El mapa Arriba Puede estar Voy a ver si está arriba Creo que no Aquí lo que hay es un almacén Según me pone aquí Pero no tiene salida Porque aquí estuvimos ya anteriormente Aquí estuvimos ya anteriormente Y no había nada Vale, aquí estamos en la biblioteca Bajamos Uff ¿Qué llevas el arma en la mano? Si no... Si no tienes munición A ver Biblioteca Perfecto Vamos a dar Aquí está la otra medalla Vale Aquí era Supuestamente A ver Lo tengo por aquí Un pez Un pez Un escorpión Y una botella Y una botella Vamos Perfecto Voy a soltar Las tres de escopeta ¿Qué quieres? Si está lleno Compañero A ver Si está lleno Ya lo puedes descartar de aquí Que necesito ya Eso Dámelo Ahí La medalla Vale Mapas de la planta superior de la comisaría Perfecto Genial Esto está muy bien Tenemos dos medallones de tres No se puede abrir Vale No se puede abrir Aquí que hay Pólvora La pólvora Como que Puedo hacer bala Claro Que suelto La granada secadora Que la granada secadora Me puede servir en un momento De que me pare con zombie Voy a seguir bajando Voy a poner la medalla allí El medallón Nos lo quitamos de encima Dos espacios Vamos a ver Aquí Perfecto Usar Uff Ya solamente me queda uno Chicos El último medallón El último medallón Es el que me queda Vale Espray de primero auxilio Mi vida Como está Vale Tenemos el medallón De unicornio Y el medallón Y el medallón Y el medallón de león Genial Tenemos que ir A la Lavabos Sala principal Sala de operaciones Pues creo que por aquí No se encuentra Ah Que aquí hay munición Vale Pues perfecto La munición Por la de la escopeta Por la de la escopeta Aunque el libro rojón No sé para qué sirve Pero Tengo que quitarme Lo de encima Descartar Y porque Ahora mismo Lo que tengo es esto Y necesito bala Compañero Como comprenderá Aquí hay una máquina De escribir Sin datos Voy a guardarlo Por si acaso Me mataran Vale Por si acaso Me mataran Yo más o menos A ver Por aquí Estoy seguro De que no era Aquí lo compañero Aguanta Aguanta Que ya tenemos Dos medallones Tengo que entrar En la En la Armería ¿Por dónde voy? No Tengo que dar la vuelta La vuelta Por aquí voy bien Supuestamente Vale Por aquí también Voy bien Porque hay una puerta A la derecha Tendríamos que coger Por aquí Perfecto Y ahora Tendríamos que subir Supuestamente La escalera Vale Subir la escalera A ver si podemos Llegar a la armería Poner la tecla Y que me den La escopeta De cartucho Que imagino yo Que hará más daño Pero claro Ya no me aparece La armería Ya no me aparece La armería Entonces no tenemos Que subir Creo que lo rojo Es donde nosotros Estamos Creo que lo rojo Es donde nosotros Estamos Vamos a intentar De entrar por aquí Por ahí no se podía entrar Porque de aquí No me ha cogido la medalla A este lo he visto Yo menearse Y no era Ninguna historia No Por mucha escalera Que te suba Tú por ahí No vas a poder Hacer nada Tú por aquí No puedes hacer nada Chicos A ver Armería 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 A ver si Llevo de encontrar Los chavales Necesito poner la tecla Y coger esa escopeta Diréis Que torpe furia Estás aquí Pero es que claro Puede que esté por aquí No Depósito Vale Aquí hecha Genial 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 La tecla Usar El 2 o el 3 Esa es lo que tenemos que ver Porque mira En el 102 hay pólvora En el 103 Hay un cuchillo Y en la otra parte Creo que necesitaba El 3 Y el 208 A ver Tenemos Munición de escopeta Porque claro Para esto necesito Una tarjeta Para esto necesito Una tarjeta Y la tarjeta No se encuentra Seguramente Este más Hacia delante Queremos Munición de escopeta Que no la tenemos Una mochila La voy a poner En el 3 Creo La mochila Me sirve de inventario Usar Supuestamente Este es el 3 Vale Supuestamente Este es el 3 Así que tenemos que poner El 203 203 Ahora que Ahora me falta el 2 Claro Claro el 203 No lo puedo poner Madre mía De mi vida El 103 Un cuchillo Ciento Tres Ciento Tres Enter Vale El 3 Lo tenemos Ábrelo Y lo coge Te lo pones aquí Perfecto Tenemos un cuchillo Y con el 3 No podemos hacer nada Necesitamos el 2 Es que claro Si lo hubiera puesto En el 2 Tenía Pólvora Y tenía No la mochila No se podría Y este que número El 208 Pólvora Y cartucho Y no tengo la escopeta Así que yo creo que Ha sido la mejor opción De que lo pongamos En el 3 Vale Necesitamos Necesitamos Una tarjeta Pero tengo una pila Vale Tengo una pila Y esta pila Esta pila No está ahí Por algo Habrá que ponerla En algún lugar Así que vamos a ir A la parte de arriba A la parte más alta Que haya Y vamos a ver Que nos encontramos ¿Vale? La parte más alta Que haya Está poco pocho Compañero A ver ¿Aquí qué es lo que hay? Aquí no hay nada Tenemos 6 balas de munición Perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Métalo, métalo, 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 métalo! ¡Ah! Me cago en tu prima Madre mía Que voy a fallar toda la bala Con este tío ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Venga, tranqui! Las granadas cagadoras me han liberado Me han liberado las granadas cagadoras Hay un incendio ¿Puedo bajar hacia aquí? Vale, hay una tabla ¡Dámela! Por aquí no puedo salir todavía Aquí hay algo Munición ¡Dámela! ¡Dámela que yo ahora mismo recargo esto! Vale, aquí es donde estuve anteriormente Aquí ya he estado Y aquí no va a quedar nada de curación Estoy muy mal de salud Por aquí no quedaba nada Pero quizás por aquí podamos ir a algún lugar ¿La tarjeta dónde se encontrará? Vale, por aquí subimos No, por aquí salíamos donde mismo ¿No? Claro Claro, 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 claro Compañero, tienes menos vida Que un subasilo a puerta de un colegio Bueno, vamos a intentar hacer algo bonito Vamos a intentar hacer algo Y es coger la otra puerta Que es la que da la biblioteca, creo Si miramos esto Vale Salida de emergencia Aquí hay una hierba verde Eh... 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 Vale, para el 3F ¿Por dónde tenemos que subir? Claro, por la biblioteca Que no tenemos cómo subir Por la biblioteca Que no tenemos cómo subir No tengo más bala No, 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 dale Perfecto Vamos a ir bala No Fuera, 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 fuera No, no, no No, que se me ataca, que se me ataca Se me ató Se me ató Fuera, fuera, fuera No tengo más tus siguientes Para caer Menos mal que he guardado la partida anteriormente Chicos Chicos Llevamos ya un gameplay bastante entretenido ¿Vale? Hemos encontrado otra medalla Ya queda Encontrar Una tecla Encontrar Una medalla Encontrar Una tarjeta Para abrir Que me den la escopeta Creo que son dos tarjetas Si no recuerdo mal ¿Vale? Poco a poco Tranquilidad Porque es que no veo ningún gameplay Como he dicho anteriormente Y es que me quiero pasar el juego Solamente viendo una guía De que más o menos Que es lo que tengo que ir haciendo ¿Vale? Chicos Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Con este gameplay Un saludo a todos En la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook Para seguirnos Activar la campanita de notificaciones Para saber cuando subimos los vídeos Que los vídeos de Resident Evil 2 Estarán todos los sábados En el canal de TGN en Español Y deciros que tenéis que estar todos suscritos al canal Y dejar un gran like Para saber que os está gustando este juego Que os recuerdo que vosotros Lo habéis pedido por redes sociales Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por acompañarme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!